La mamá de Franci vio la publicación que yo hice en el Facebook Y dijo que ya era hora que la policía de Avellaneda se mueva y haga algo Porque siempre atorrantean ¿Qué atorrantean, boludo? Si la gente después sale a favor de los putos choros La constitución Ahora vienen a decir por fin hacen algo Pero la puta que te parió Si siempre la policía quiere hacer algo Y cuando los agarran y le pegan flor de paliza La gente sale toda en defensa de los choros Y encima los fiscales, el juez, así todos los choros Van a ir a robar cualquier casa Y si es un menor de edad Le dicen, ah no, si esto es un menor de edad El juez lo defiende, entonces déjalo suelto Bueno, pero acá la gente dice que la policía de Avellaneda toma mate y no hace nada ¿Y por qué no va a hacer nada? ¿Sabes por qué no hace nada? Porque la gente después le sale en contra Así que prefiere no hacer nada ¿Qué pasó con mi bolso? ¿Lo robaron? Y ahora el tipo de 19 años que ya es mayor de edad Que el fiscal no lo tenía que defender Ni el juez Ya está suelto Ya puede ir a robar a otro lugar Y más cosas todavía Y más cara todavía Pero en tu caso los policías hicieron Sí, eso sí Pero ahora este chorro ya va a estar suelto Claro Por el fiscal Ah, no es por los policías de Avellaneda No Porque la policía hizo bien en agarrarlo Pero el fiscal ya lo hizo que lo suelten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!